Hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor. Ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida. Consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo. Hoy van a resultar útiles todas las locomotoras. Todas las locomotoras se alegran mucho de volver a verte. ¡A la locomotora le encanta! Elige tu locomotora. ¿Maybys? Parece que algo bloquea las vías. Ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino. ¡Genial! Elige una dirección. Hacia la derecha lleva hasta... La montaña acuática. Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. ¡Hacia la montaña acuática! Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática. ¡Genial! 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 Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo Hacia la granja de cerdos está cerca ¡Adelante! ¡Adelante! La granja de cerdos está cerca ¡Adelante! ¡Adelante! Hacia la izquierda lleva hasta la granja de cerdos Hacia la derecha lleva hasta los acantilados rocosos Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta ¡Mira lo increíble que es tu tren de juguete! ¡Cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! Corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña Antes de que te machaque las defensas Rayos y centellas ¡A tu locomotora le ha encantado! A la locomotora le encanta ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor Hacia la derecha lleva hasta... El Castillo Embrujado El Castillo Encantado está justo delante Hacia la izquierda lleva... El Castillo Encantado está justo delante ¡Oh! La puerta del castillo está cerrada ¿Puedes abrirla? ¡Perfecto! ¡Cáspita! ¡Una tela de araña! ¡Tócala para romperla! ¡Así se hace! Los camiones problemáticos están jugando al escondite ¡Encontremos a tres de ellos! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Excelente! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Genial! ¡Cáspita! ¡Una tela de araña! ¡Tócala para romperla! ¡Es un camión problemático! ¡Excelente! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Bien hecho! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Bien hecho! ¡Ha sido emocionante! Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Elige una dirección Hacia la derecha lleva a la derecha Hacia la derecha lleva hasta Granja McCall Hacia adelante lleva hasta la estación de la Plaza Mayor ¡Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Arrastralos y suéltalos en las partes! ¡Bien hecho! ¡Vamos a la derecha! ¿A dónde vamos ahora? ¡Hacia la derecha lleva hasta... ¡La loca montaña rusa! Hacia la izquierda lleva hasta... ¡La estación de la Plaza Mayor! ¡Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor! Todos los pasajeros han llegado a su destino Muchas gracias A la locomotora le encanta Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... Los acantilados rocosos Hacia adelante lleva hasta... El túnel de Henry El túnel de Henry está cerca Hacia adelante lleva hasta... El túnel de Henry El túnel de Henry está cerca Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Bien hecho ¡Oh no! Parece que el túnel se ha derrumbado ¿Puedes ayudar a reconstruirlo? Arrastra las piezas rotas hasta su lugar original en el puente ¡Buen trabajo! ¡Repámpanos! Gracias por ayudar a tu locomotora ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Adiós! Gracias por ver el video.